En junio de 2016 hicimos una encuesta de afiliación para ver cuáles eran los puntos más importantes a incluir en la negociación del nuevo móvil. En diciembre de 2017 consultamos a la afiliación una propuesta de posible acuerdo. Esto nos llevó a la firma del convenio. El nuevo convenio mantiene la antigüedad a través del pago de los trienios y también mantiene la ultraactividad. El anterior convenio se firmó en 2009. En 2012 hubo una reforma laboral que acabó con la ultraactividad, por eso consultamos a nuestros servicios jurídicos para cambiar el redactado de los artículos 4 y 5 y así blindar la ultraactividad en el nuevo convenio. Hay un nuevo sistema de clasificación profesional, más moderno y cercano al sector, con saltos progresivos que facilitan las promociones y además elimina el nivel más bajo de entrada en el área 3 de consultoría, desarrollo y sistemas. Este convenio tiene una subida salarial. Es un 3% en 2017, un 2% en 2018 y un 2% en 2019. En total hace un 7,16%. De esta manera, teniendo en cuenta la antigüedad, el convenio mantiene el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras e incluso supera el IPC. Con la firma de este convenio hemos conseguido frenar la precariedad que se estaba instalando en el sector de las TIC. Después de 8 años sin actualizar el convenio, era imprescindible la firma de este acuerdo para evitar la desaparición de un sector que abarca más de 200.000 trabajadores y trabajadoras. Para comisiones, esto no es más que el principio. Vamos a seguir trabajando para mejorar el convenio y acabar con la precariedad del sector de las TIC.